¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ahora mantenemos pulsado apagar y pulsamos modo seguro y esperamos. Y como ves, la tableta ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen. Y simplemente reiniciar el dispositivo, pulsamos reiniciar dos veces. Y como ves, así es como salir del modo seguro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.